Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, volvemos a estar en este espacio, el segundo episodio de No Callaré. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres que durante este tiempo han venido acompañándome a través de Una Melodía para Cada Día. Gracias a cada una de ustedes por estar ahí, por seguir fiel, por estar pendiente cada lunes a esas reflexiones que Dios coloca en mi corazón compartir con ustedes, desde mi experiencia, partiendo desde lo que yo vivo como Kelly Campos, así que muchas gracias a cada una de ustedes por bendecirme, por honrarme, por seguir firmes. Recuerden que aunque cambiamos de horario, seguimos todos los lunes a las 11 de la mañana para que nos sigamos encontrando cada semana y podamos recibir lo que está en el corazón de Dios. Este es un espacio totalmente diferente a Una Melodía para Cada Día. Si no han visto el primer episodio, quiero invitarlos para que ustedes puedan ir a mi canal de YouTube, Kelly Granada, y puedan ver el primer episodio de No Callaré, donde empecé a hablar de este tema que vamos a continuar el día de hoy para que estén un poco en contexto. Entonces los quiero animar. Si no han visto aún el primer video, es importante que vayan ahora mismo, lo vean, y luego vienen a este, que es el episodio número 2 de No Callaré. Tomamos la decisión de seguir en este espacio por obediencia a Dios. Definitivamente esto es algo que no es fácil de hacer. Quiero decirles a ustedes que creerán que es muy sencillo para mí el tener este tipo de sinceridad con cada uno de ustedes, pero déjenme decirles que no es nada sencillo, pero en las fuerzas de Dios y cuando Dios nos envía a hacer algo, tenemos que ser lo más diligentes. Quiero decirles también que desde el primer episodio, pues bueno, hubo muchas reacciones, unas positivas, otras no tanto, pero como yo se los compartí a las mujeres y a mis amigas en Una Melodía para Cada Día, la verdad yo estoy aquí es sólo para agradar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. A veces Él nos va a pedir hacer cosas que nosotras no vamos a entender, pero tenemos que también empoderarnos y saber que Su Espíritu Santo está con nosotras para poder compartir y ayudar a otros, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hoy continúo haciendo este video en compañía de mi esposo, al cual honro, al cual bendigo, por el cual yo de verdad doy gracias a Dios porque está conmigo en este proceso, por su apoyo, por su bendición, en todo esto que Dios me envía a hacer. Creo que esto no sería tan sencillo si Él no estuviera de mi parte, si no estuviera de mi lado, pero aquí estamos y vamos a empezar, vamos a empezar con algo que me escribieron mucho y quisiera como despejar algunas dudas y hablarles un poquitico sobre cómo va mi proceso en cuanto a la depresión. Recuerden, quiero colocarlos un poquitico en contexto, de todas maneras si es necesario que vean el primer video. Quiero decirles que mi condición en este momento física, el diagnóstico es fibromialgia y fatiga crónica y quiero hablarles un poco de lo que sentimos las personas o los pacientes diagnosticados con esta condición porque es una condición. Y quiero hablarles primero de esa sintomatología física porque hay varias, está la física y está la psicológica y quiero hablarles un poco de lo que he venido compartiendo un doctor que vengo siguiendo, una amiga que vive en Alemania me compartió el link de un doctor que se llama Javier Furman, me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo porque si tú estás con este diagnóstico va a ser de mucha bendición el que tú lo veas, el que tú lo sigas, el que veas los videos porque es algo que la verdad a mí me ha sumado mucho. Después una de ustedes también me lo compartió por mi Instagram, pero bueno, ya venía haciendo el tratamiento con él. Ha sido una bendición escucharlo porque es como la primera vez que siento que médicamente me dan un alivio, me dan un aliento y me dan una esperanza en que uno, la fibromialgia ya puede ser diagnosticada y dos, a que en la fibromialgia obviamente también podemos encontrar una sanidad y una curación. Nosotros desde nuestro tema de la fe obviamente tenemos una conclusión totalmente diferente porque imagino yo tenemos cada uno una promesa de parte de Dios y eso lo cambia todo. Entonces quiero hablarles un poco de la parte física para que ustedes puedan entender un poco al respecto. Me han escrito mucho qué es esa enfermedad, por qué ese diagnóstico y lo primero que quiero decirles es que esta condición se parece mucho en sintomatología con una artritis reumatoidea, pupus o con un síndrome de Chogren. Es muy parecida a la sintomatología y grandes cambios en nuestro cuerpo comienzan a suceder desde el momento en que somos, no, desde el momento en que somos diagnosticados, no. Desde el momento en que empieza el cuerpo a reaccionar de una manera diferente ante ciertas condiciones y ante ciertos síntomas ya muy presentes que fue lo que a mí me empezaron a dar. Yo empecé con un dolor en mi hombro, en mi brazo izquierdo y yo creía que era por una mala fuerza que había hecho. Fuimos al médico, en esa época Luis era mi novio y me llevó al médico para que me sacara una radiografía y el diagnóstico y el resultado que él dio era que yo tenía una tendinitis. Entonces, pues la trataron como tal, como una tendinitis, me explicó, me mandó un medicamento para que me comenzara a pasar el dolor. Pero dos semanas después, desafortunadamente el dolor de aquí pasó también al del brazo derecho y ya después empezaron a dolerme los brazos, las manos y con el tiempo ya empezaron a dolerme y afectarme mucho las rodillas. Entonces, pues obviamente nos dimos cuenta que a unos exámenes médicos que me habían enviado, un doctor particular me dijo que tenía que mandar a sacar más exámenes y más chequeos médicos porque él creía que podría tener mi enfermedad autoinmune porque mis anas estaban positivos, estaban un poco ahí como raros. Entonces, nosotros en ese momento hasta ahora estábamos como aprendiendo a conocer el léxico, el tema y pues tratamos como de ser muy obedientes a lo que él nos envió y pues ahí ya por mi seguro médico empezamos a hacer como todos los procesos, lo cual nos llevó dos años, no, un año y medio larguito para que ya una reumatóloga particular, no fue de parte de mi seguro médico, me diera ya el diagnóstico que era fibromialgia y fatiga crónica después de haber estado también hospitalizada dos veces y una de ellas casi una semana larguita. ¿Por qué les quiero compartir esto? No solamente porque me lo han preguntado, sino porque si en este momento tú conoces a alguien o tienes a alguien cercano que esté con esta condición de fibromialgia y fatiga crónica para que tú puedas entender un poco. Estas cosas que yo tomé muy, muy cautelosamente esta mañana nota, no anoté sino únicamente las que a mí me suceden, es decir, las que yo siento, las que yo he vivido y las que yo he experimentado. Hay muchísimas más y todas las mujeres que el gran porcentaje de fibromialgia se ve en mujeres y no tanto en hombres, todas las demás es porque todas las personas sienten la sintomatología de una manera totalmente diferente y eso es importante que lo sepamos. Lo que yo les voy a leer en este momento es lo que yo siento y lo que yo vivo desde que estoy diagnosticada y desde mucho antes de que la reumatóloga me dijera que tenía fibromialgia. Neblina cerebral, es decir, que nos confundimos mucho, yo me confundo mucho a veces, como que la memoria me falla, no me acuerdo de cositas. Fatiga, si ustedes lo notan en este momento, estoy muy fatigada cuando hablo, cuando hablo con ustedes. El dolor crónico es 24 horas 7 días de la semana, es decir, en este instante yo tengo dolor en mi espalda, tengo dolor en mi pierna derecha, me da como picadas, en este momento tengo como leve el dolor de 1 a 10, yo siempre tengo el dolor en 5, pero ya lo aprendí a manejar para vivir con ese dolor y durante el día pueda que el dolor de un momento a otro está en 5, pero pueda que en 5 minutos, 10 minutos, ya pueda estar en 9 o pueda estar en 10 o pueda bajar a 3, menos de 3, nunca nuestro cuerpo o el mío puedo decir que no tengo absolutamente nada de dolor. Siempre hay dolor crónico, por eso se llama que es una enfermedad crónica. El dolor articular, por eso les decía que se parece mucho a la artritis reumatoidea, me duelen muchísimo las articulaciones, las punzadas en el pecho, en esta parte del pecho, me dan muchísimas punzadas. Hay personas que yo he escuchado o que me escriben mujeres, que ellas me dicen que las punzadas a veces no las sienten solamente en el pecho, sino que las punzadas las sienten muchísimo como en toda la parte del tórax, pero a mí me dan mucho en el lado izquierdo. La sensibilidad a la luz, los olores, los sonidos, a los sabores, a la comida, la debilidad, que de pronto yo salgo a caminar y en 2 minutos pueda que me dé una debilidad y siento que me voy como a desmayar, siento que como que pierdo las fuerzas. La inflamación, en mi caso, es solamente una sensación. Pero sé de personas que tienen fibromialgia que se inflaman y se hinchan muchísimo sus manos, sus piernas, su cara, su rostro. En mi caso es solamente la sensación. Es decir, yo a veces siento que mis dedos están súper gordos, pero yo nunca me los he visto gorditos. O sea, siempre los veo bien, pero sí tengo la sensación a veces por el dolor que están un poquitico inflamados. El insomnio, que es algo tenaz porque no nos permite conciliar. Eso yo ya más adelante les voy a decir cómo voy en ese proceso, porque estoy mucho mejor en eso gracias a algo. Ya ahorita les hablaré al tema. La boca seca y los ojos secos. La visión a veces se dificulta mucho para leer cosas que antes leía de manera muy normal. Los problemas digestivos, eso pasa mucho con el insomnio. Creo que se une mucho. A mí me pasa así. Si yo no duermo bien durante toda la noche, al día siguiente mi estómago amanece una locura. Entonces, me duele mucho, o amanezco estreñida, o no puedo ir al baño, o voy demasiadas veces al baño. Pero suele pasarme, y tengo muchos dolores de estómago, pero suele pasarme cuando no duermo bien, cuando no descanso bien. Y si se unen dos noches seguidas, hace como un año o año y medio, algo así, tres noches y un día completo sin absolutamente pegar el ojo. O sea, no pude dormir y mi estómago colapsó. El colon irritable, las migrañas, los dolores de cabeza, los pitidos en el oído, a mí me dan mucho en el oído derecho. A veces estoy, no, de la nada, y empiezo a escuchar un pitido, un pitido aquí todo el tiempo, súper agudo, súper agudo, súper fuerte. No es tan chévere sentirlo. El entumecimiento en las manos, el no poder de pronto en las mañanas, sobre todo es algo matutino, puede darme en las mañanas o puede darme en las noches. Los dolores de cabeza, la picazón y el ardor en la piel. Hoy es un día donde la piel me ha picado como hace muchísimo rato, no me sucedía. Me pica muchísimo, me ha picado mucho las piernas, me ha picado mucho la piel y arde la piel como si estuviera quemada. Es como si me quemara del sol, no sé cuántos se han quemado del sol y al otro día amanecen con el ardor que no resiste en la ropa. Yo siento eso, suelo sentir eso, así no me haya quemado. La mala regulación de la temperatura es una locura. Anoche sentía escalofrío, pero estaba sudando totalmente. Yo no sudo mucho, yo soy una persona que aún cuando voy a tierra caliente, por tener mis calorías un poco bajas, no sudo. Pero aquí estando en Bogotá hay días donde obviamente yo sufro de mucho frío, entonces yo mantengo así siempre arropadita, siempre como con cositas gruesas que me calienten. Pero anoche sentía, estaba sudando y al mismo tiempo tenía escalofrío. Los pies generalmente permanecen fríos. Las maños, las intolerancias alimenticias, es decir, hay comidas que yo antes comía normal, pero ahora como que no me caen bien, no me hacen bien al estómago. La intolerancia al ejercicio, porque es muy doloroso, pero eso es algo que he venido trabajando, ahora les cuento un poquitico del tema, pero duele mucho hacer ejercicio. La caída del cabello, las uñas débiles, hoy le estaba diciendo a mi esposo, yo siempre me arreglo mis uñas e intento mantenerlas siempre súper lindas. Y hoy noté que mis uñas estaban como bastante débiles y como muy escarapeladitas y eso también me pasa en la piel, en las piernas, en la parte del abdomen. Se me cae mucho la piel, entonces tengo que buscar estrategias y mirar la forma de mantener muy hidratado el cuerpo con aceiticos y con cosas que yo pueda hacer. Esto de las punzadas en el cuerpo, que con esto estoy terminando, solamente la parte física, si ustedes están escuchando bien, es algo bastante difícil de convivir con todos esos dolores físicos. También están la parte psicológica. La parte psicológica trae pensamientos negativos, la frustración, porque obviamente tú ya no vuelves a tener una vida como la que tenías antes. Yo no he vuelto hace dos años a ser la misma, no me puedo mover de la misma manera, no puedo hacer fuerza de la misma manera. Tengo que aprender, como llamamos con mi esposo, a tener un día a la vez, pero a veces toca una hora a la vez. Lo único que yo tengo que hacer en ese momento es respirar para vivir una hora a la vez. Entonces eso genera mucha frustración. Conozco mujeres y hombres que han tenido fibromialgia y vuelven a trabajar y vuelven a desenvolverse en sus partes laborales. En mi caso, yo no pude volver a hacerlo. Los pensamientos de depresión, obviamente, las crisis de depresión, lo cual yo les abrí mi corazón en el video pasado. Sí, estoy en esta época de mi vida, desafortunadamente, viviendo unos cuadros de depresión bastante difíciles. Ansiedad, sensibilidad, vulnerabilidad, inseguridad, enfoque exagerado y la supervivencia. Y cuando el doctor decía esto, me encantaba porque él lo dramatizó muy bien, con un ejemplo. Las personas con fibromialgia somos mujeres que si salimos a la calle y un oso nos ataca, nosotras no tenemos esa capacidad de defendernos en el mundo exterior. Y cuando salimos, sentimos que todo el tiempo un oso nos está atacando y nos sentimos tan inseguras porque no sabemos en qué momento vamos a tener que correr y no vamos a poder. Nos vamos a tener que trepar y no vamos a poder trepar. Nosotros nos sentimos un poco indefensas cuando estamos en el exterior. Yo no disfruto mucho salir de mi casa. Tomo medidas de informar a mi esposo exactamente dónde estoy, cómo estoy. Y si por alguna razón siento que no me estoy sintiendo bien, inmediatamente le escribo, no me estoy sintiendo bien y estoy en tal lugar y en tal parte como para sentirme de alguna manera que él sabe exactamente dónde estoy si algo llegara a pasar. Ataques de pánico y nervios me dan muchísimo últimamente. Los cruces, los puentes peatonales para mí son todo un reto. Si voy sola, no, la verdad es que si yo sé que tengo que pasar un puente peatonal y voy sola y está haciendo mucho viento, yo no lo paso. Eso es la verdad. O sea, yo me quedaría ahí o busco una solución. Y quiero decirles cómo se desarrolla esta condición. Hablando de condición, quiero decirles que esto es solamente un estado general del cuerpo y la mente. Yo tengo una condición de fibromialgia. No es una enfermedad, es una condición. Y lo hemos aprendido en este tiempo con mi esposo. Y las formas en que se desarrolla esta condición de fibromialgia, conforme a lo que dice el médico que vengo siguiendo. El primero es por genes y experiencias de las niñas traumáticas. El segundo es por estrés agudo. Sucede después de los 40, sobre todo en las mujeres. El tercero, causas físicas a través de bacterias, de virales. Hay algunas mujeres que de repente se les ha disparado por el tema de cirugías o por el tema de lo que vivimos en el mundo entero con lo del COVID, la vacuna del COVID. He escuchado casos de mujeres que desde ese momento se les disparó todo el tema de la fibromialgia. Y el cuarto, que es lo que Dios ha venido mostrándome y revelándome, es lo que yo creería que desencadenó esta condición en mí. Es los traumas en el cerebro por hipersensibilidad de abusos de autoridad y físicas. Y esto desencadena respuestas protectoras en el sistema nervioso. Esto del sistema nervioso es lo que todos los médicos que yo he visitado hasta el momento, aún el que sigo a través de su canal de YouTube, es lo que me ha dado a mí para decir definitivamente en mi caso, es mi sistema nervioso que afectó mi cerebro, que mi cerebro está inflamado totalmente, y fíjense que durante todo este proceso Dios me ha venido mostrando varias cosas que ya les quiero contar. Yo estuve hospitalizada en pandemia, por la carga laboral que tuve, yo estuve hospitalizada por una cefalea tensional. Calculen esto, es decir, mi cerebro, yo recuerdo que yo comencé a sentir muchos dolores de cabeza de tanto estrés, de tanto, estábamos en plena pandemia, pero a mí en ese momento, gracias a Dios, pues yo no dejé de trabajar, sino que a mí se me duplicó el trabajo. Y yo recuerdo que yo comencé a sentir dolores de cabeza y yo todos los días empecé a tomar pastillas para el dolor de cabeza. Pasaron los meses y cuando yo ya me di cuenta, ya las pastillas que me tomaba ya no me hacían efecto en el cuerpo. Entonces llegó el momento donde el cerebro colapsó y yo sabía que yo estaba aplazando mi vida al médico, pero yo no iba porque yo tenía que cumplir, pues obviamente con una agenda laboral. Todo eso, créanme, es en este tiempo que Dios ha venido revelándomelo y sacándolo a la luz, porque yo ya lo había olvidado. Con esa carga laboral, pues obviamente también estaba pasando por un proceso sin que yo lo supiera y lo viera de esa manera, porque en ese momento yo no lo veía de esa manera, por mucho abuso de autoridad y de intimidación, ¿saben? Y desafortunadamente tengo que decir que esto pasa mucho en muchas iglesias y no debería ser lo correcto. Este video no es para enfocarme en ese tema, pero sí quiero decirles que cuando Dios me comenzó a mostrar todas estas cosas, pues todo esto está ayudando para bien también, para sacar a la luz algunas cosas que ustedes no pueden permitir. Si saben que yo ya lo viví, lo ideal es que ustedes no lo vivan. No podemos permitir y tenemos que tener como mucha sensibilidad al Espíritu Santo si estamos viviendo algún abuso de autoridad, no solamente por una autoridad espiritual o intimidación por una autoridad espiritual. En mi caso me estaba pasando así con mis jefes, muchas veces tuve que abrir mi corazón para decir, esto no es normal, que yo vea el teléfono y vea que es cierta persona y que yo me intimide y me asuste y comience a sudar y que les tenga temor y que les tenga miedo, no es normal. Pero esto puede pasar también con un esposo maltratador, con una mamá autoritaria, con un papá abusivo, con un jefe que está abusando de su cargo como jefe, de su autoridad. Esto puede pasar en muchos contextos y tú tienes que identificar ese rol. Luego de eso fue cuando viene una decepción emocional que tuve muy fuerte, muy fuerte, fue durísimo. Y todo eso pasó seguido. Evidentemente mi sistema nervioso reaccionó. Yo en mi fuerza, en la valentía que nos enseñan a veces a las mujeres de no, bueno, listo, ya, esto ya pasó, levantémonos y ya, sigamos adelante. Resulta que el cerebro y el sistema nervioso en algún momento nos va a pasar una factura. Y yo sí tengo que reconocer que en este tiempo Dios sí me ha mostrado que yo me excedí con mi cuerpo. Yo me excedí con los horarios de trabajo. Adicional a eso tuve que vivir el rechazo y vivir sus palabras de desprecio de parte de personas que yo admiraba mucho. Obviamente también tuvo mucho que sumar. Ahora, quiero decirles algo. No olvidemos que esta fibromialgia, esta condición que yo tengo en este momento, para mi esposo y para mí tienen un solo nombre. Y es una prueba de fe. Porque Dios me lo habló. Antes de que yo entrara a esta condición y a este proceso tan difícil y doloroso, estábamos en Villavicencio cuando Dios me dio la promesa, me dio un sueño. En esa época yo estaba perfecta, mi cuerpo estaba perfecto y yo estaba viviendo la restauración en mi parte emocional. Dios estaba haciendo todo nuevo en mí y ya Luis hacía parte de mi vida. Yo estaba disfrutando de mi etapa. Yo estaba disfrutando de mi recompensa. Después de haber sido quebrada, estaba disfrutando de mi restitución. Y yo estaba plenamente tranquila. Y después de esa promesa, no es casualidad que Dios me la confirme a través de dos personas, aunque yo no la entendiera. Y que me dijera, Kelly, yo te traeré medicina, sanidad y te traeré paz. Yo no entendía por qué sanidad, porque yo no estaba enferma. Tres meses, como dos meses después, fue que empezaron los dolores en todo mi cuerpo, el dolor del brazo y ahí empezó la crisis en mi cuerpo. Hasta el día de hoy ya llevábamos dos años largos en este proceso. Pero, paso a paso, Dios nos iba hablando a Luis y a mí. Entonces, en este caso, en mi caso, en el caso de Kelly, es porque es una prueba de fe clarísima. O sea, yo no lo entendía, pero sabía que necesitaba aferrarme a algo que Dios me hablara. Y ahí fue donde Dios vino con la palabra, que le había dado permiso al enemigo para venir y zarandearme, pero que él oraría para que mi fe no falte. Esa promesa me la dio en Lucas. No recuerdo exactamente el capítulo y el versículo. Pero me habló diciéndome que era una prueba de fe y que me iba a permitir el zarandeo. Y ahí me aferré. Entonces, después de eso, Dios viene y nos habla nuevamente y nos dice, ahora necesito que mientras están en el desierto empiecen a florecer como árboles bien plantados. Den fruto. Comiencen a compartir a otros para que ustedes fortalezcan la fe de sus hermanos. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí frente a ustedes. No es porque yo quiera causar lástima. No es porque yo quiera ponerme papel de víctima. No es porque sea fácil para mí exponerme y decirles, saben, estoy pasando por depresión, tengo ansiedad, tengo fibromialgia, estoy pasando por esta situación, no estoy pasando por un momento bien. Eso no es fácil, queridos. No es fácil, pero estamos aquí porque Dios nos ha pedido hacerlo de tal manera que glorifique su nombre. Yo no les estoy diciendo que no sintamos dolor, que no hayamos tenido momentos en que nos hemos querido rendir. Yo me he querido rendir. Que la depresión ha sido durísima. Que todo esto de la ansiedad y del dolor diario y continuo es difícil. Yo no les estoy diciendo que sea fácil, pero sí tenemos claro una cosa. Y es que nosotros tenemos que florecer en el desierto y tenemos que animarlos a ustedes para que no nos soltemos de la mano de Dios en un momento como estos. Así que vengo ya para finalizar a contarles lo que ya ha pasado en este tiempo. Después de que hice una publicación, quiero decirles que nosotros creemos en el equilibrio. Creemos en que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y esto es un llamado de todo mi corazón. Aquellas autoridades espirituales, aquellos familiares que tienen a su alrededor una persona en condición de fibromialgia o cualquier otra enfermedad, porque sabían ustedes que la depresión viene también cuando hay un cáncer, cuando hay un dolor crónico, cuando hay cualquier tipo de enfermedad que duela, la depresión viene por algo natural de sentir dolor crónico todos los días. Eso que yo les acabo de leer, yo lo siento todos los días. Que hay días que es más duro, es más doloroso, es más fuerte. Hay días donde no me duelen unas cosas, hay otros días donde sí, pero todos los días duele. Y dos años con 24-7 de dolor crónico, es natural que venga la depresión. Y no podemos alarmarnos como hijos de Dios porque estemos deprimidos. Y ese es mi llamado. De verdad tengo un fuego en mi corazón por hablar este tema que más adelante me gustaría hablarlo muy específicamente, porque tenemos que de verdad renovar nuestra mente en eso. Nosotros hemos sido muy equilibrados en que médicamente yo, Kelly, suspendí la medicina porque así Dios me guió a hacerlo. Resulta que esa medicina me estaba trayendo otras consecuencias muy, muy, muy difíciles. Y sentí en un momento donde yo tuve que decirle a mi esposo, yo siento en mi corazón que tengo que dejar la medicina, pero si tú me ves muy, muy, muy adolorida, entonces obligame a tomarla. Y las cosas se dieron para que ya, gracias a Dios, hace más o menos unos tres meses yo no tome medicina convencional. No estoy tomando ningún tipo de medicina. Y he visto el cambio para bien. En mi caso, no estoy diciendo que esto lo tengan que hacer aquellas personas que están llevando tratamiento médico, porque es que, por eso les digo y les insisto, todos los procesos son personales. Y el que tú y yo tengamos fibromialgia no quiere decir que las causas por las que tú tienes fibromialgia sean las mismas que las mías. Pueda que la tuya sí sea un tema de la niñez y que tienes que salir a perdonar y sanar muchas cosas. Pueda que lo tuyo sea algo más químico, algo de medicina. Necesitas vitamina D, no sé, estás deprimida es porque te hace falta la vitamina D. En mi caso, no, es por el dolor. Entonces quiero que entiendan que cada cosa, cada síntoma es muy, muy personal. Y no podemos generalizar que todas las mujeres que tienen fibromialgia es porque están mal psicológicamente, es porque necesitan superar cosas de la niñez, es porque necesitan tomar la misma medicina. No, cada proceso es diferente. Lo otro que hicimos fue asistir al psiquiatra. Y yo sé que aquí la mayoría se alarma, sobre todo aquellos que son tradicionales y religiosos, se alarman porque digo la palabra psiquiatra y psicólogo. Y creo que ha sido una bendición en mi caso. Dios me llevó donde un psiquiatra que es conocedor de la palabra, que tiene su fe puesta en Jesús. Y de verdad, desde que fui a esa primera consulta, sí he visto muchos cambios positivos. Los hemos visto. He tenido crisis, pero no como las de antes, de depresión. Las he tenido, pero más suaves, más llevaderas. Y la verdad, los ejercicios que él me envió, llevándolos a la práctica, son hermosos. ¿Saben qué me recomendó mi psiquiatra? Quiero que leyera la palabra en mis momentos de crisis, porque la palabra es algo que Dios diseñó para hablarme a mí, para suplir la necesidad de mi corazón y de mi espíritu. Y lo estoy haciendo intencionalmente. ¿Y cómo ha funcionado? Pensamientos muy desesperados. Y me acordé de mi psiquiatra y me fui a la sala y le dije, Señor, necesito que me des mi salvación en este momento. Necesito que aferrarme a algo que tengas específicamente para mí. ¿Saben cuál fue la palabra que Dios me dio ese día? Salmo 121.8. Esa es la palabra que hoy es la única que te quiero compartir y la que te quiero dejar si tú estás pasando por temas de depresión. No sé si por enfermedad, por dolor crónico, por temas emocionales, por traumas, por una pérdida. No sé por qué la estás viviendo, pero quiero que sepas que Dios está en control de tu vida. Y esta palabra te va a dar esperanza. Cuando te vengan esas crisis de depresión, haz lo que yo estoy haciendo. Dios me guardará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y es una palabra que literalmente a mí me ha salvado la vida. Lo otro que pienso cuando vienen esos pensamientos, honestamente, es en mi esposo. Y creo que el pensar en él, si encontrar alguna escena de su esposa, un día, yo no quiero que él pase por ese sufrimiento ni ese dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen esos pensamientos de depresión y de tristeza? Que creemos que esa es la solución para que nuestros familiares descansen de nosotros. A mí me pasa. Y yo digo, es mejor que mi esposo esté sin mí a que tenga una esposa enferma todos los días, que en algunas ocasiones no le está aportando nada, no le está sumando nada, y antes me tiene que hacer todo. Y yo no le puedo sumar nada a él, no puedo hacer, no puedo moverme, no puedo hacer mínimo algo para poder sumarle. Y comienzo a sentirme como una carga y según el enemigo te hace decir, es mejor que te quites la vida, porque con eso él descansa y se vuelve a casar, y ya va a encontrar una persona que de verdad le puede dar todo lo que tú no puedes darle. Y eso es una mentira. Y de verdad, eso me ha detenido mucho. Mucho, para no tomar decisiones, perdónenme la expresión, pero son decisiones estúpidas, que no van a traer solución. Todo lo contrario, van a empeorar las cosas. Así que aferrémonos a esa palabra el día de hoy. Y pues en la parte espiritual, estoy haciendo mi proceso, mis ministraciones con mis líderes, leyendo la palabra todos los días, teniendo intimidad con Dios, pidiéndole a Dios que me revele a través de sueños para orar específicamente. Es decir, estamos siendo equilibrados. Estamos haciendo lo físico. Estoy haciendo ejercicio todos los días. Así me duela muchísimo. Bendigo la vida de esta mujer que me regaló esa elíptica. De verdad la bendigo si está escuchando este video. Dianita creo que se llama. No estoy segura. Pero gracias por bendecir mi vida. Estamos haciendo la parte mental de ir al médico mental, que es el psiquiatra. Y me ha funcionado porque también estoy durmiendo bien, gracias a una medicina que me envió, que no es que me ponga ida ni borracha, no, para nada. Lo único que hace es inducirme un poco al sueño para poder descansar. Y lo he logrado. Hay noches donde no lo logro porque el dolor es más fuerte, pero he dormido mejor y estoy haciendo la parte espiritual de orar, sanar, seguir perdonando, seguir aceptando la ayuda de aquellos que me quieren bendecir, seguir ayunando, seguir buscando la presencia de Dios, seguir adorando, seguir siendo intencional. Así que con este video lo único que quiero es ser eso, intencional con aquellas personas que tienen alrededor una persona en mi condición que tienen fibromialgia o que tienen depresión, por favor, eviten decir estas cosas. No todo se trata del diablo, queridos amigos. No todo se trata que yo esté en pecado. Esta prueba de fe en mi vida, en mi caso al menos, no se trata por una ausencia o un faltante de la presencia de Dios en mi vida. No, todo lo contrario. Es cuando más cerca yo me he sentido a su corazón. Se los puedo asegurar. De otra manera, yo no podría estar aquí frente a ustedes transmitiéndoles algo de lo cual yo no he recibido. Renovemos nuestra mente y entendamos la palabra equilibrio. No es solo orar, pero tampoco es solo la medicina. Y por último, si eres paciente de fibromialgia o pasas por depresión, quiero decirte, no te victimices. Florece, busca la manera de dar fruto. Así sea desde una cama. No pienses solamente en ti, piensa en cómo dar a otros. No te sientas culpable por nada. Piensa que esto también pasará. Asegúrate de aprender y déjate formar para ser promovida o promovido después de esta prueba, después de este desierto. A mayor prueba, mayor gloria de Dios en tu vida. Disfruta del abrazo de papá y aprovecha la sensibilidad que solo da el pasar por un desierto. Valora, ama y bendice los que te quieren ayudar. Busca ayuda y expresa lo que sientes sin importar la posición en la que tú estés. Así seas pastor y estás deprimido, háblalo. Así seas mamá o papá y estás deprimido, estás en depresión, háblalo. Es importante que no le cedas terreno al enemigo. Y por último, quiero decirte, si tú no conoces a Jesús y me estás viendo en esta hora o alguien compartió este video contigo, yo solamente te puedo decir qué es lo que estoy viviendo en cuanto a la fibromialgia. Si no fuera con la ayuda de Dios, su presencia y su abrazo, esto sería imposible. Creo que Él es el que me da la gracia y el favor para mantenerme firme, para seguir amándolo, para seguir adorando en medio de la prueba y de la dificultad, para seguir floreciendo, para estar aquí dándote algo de lo que yo he recibido, aunque yo sienta que no tengo nada para darte. Quiero invitarte a que conozcas a ese Jesús, que no sé qué concepto tengas, si es religioso, si de pronto te parece muy aburrido. No sé qué se haya interpuesto en el camino para que tú no le conozcas, pero yo te lo quiero volver a presentar, o yo te lo quiero volver, te quiero volver a animar, para que tú, en la intimidad, en tu cuarto, en tu sala, en un parque, busques un momento para que tú le puedas decir, mira, yo quiero conocer ese Jesús del que Kelly me habló hoy. Yo quiero conocer ese papá del que Kelly dice que es un Dios bueno. Y desde ya quiero decirte, yo te lo quiero presentar, no para que te sane, Él te puede sanar, Él tiene el poder para sanarme a mí también. Pero a veces necesitamos ser procesados. Yo te estoy presentando a un Padre, no para que lo busques por un milagro, sino porque realmente lo conozcas, de tal manera que te enamores tanto de Él, lo ames tanto, que entiendas que lo único que tú necesitas, es tener su amor y su presencia, para tener paz y tranquilidad, en medio de momentos tan difíciles, como los que tú y yo estamos viviendo. Tómate un tiempo para decirle, yo te quiero conocer, yo quiero que te presentes a mi vida, y yo te aseguro que Él, poco a poco, paso a paso, va a poner a alguien, va a poner el lugar, va a poner la persona, para que te atraiga, y te va a traer hacia Él, y te va a traer con cuerdas de amor, para que tú no lleves esta carga sola, o solo, sino para que tú permitas, que Jesús te ayude, a llevar esta carga tan difícil, y tan dolorosa. Decirte como paciente, de fibromialgia, que te entiendo, que conozco tu dolor, sé que no es fácil, si estás en depresión, decirte que sé lo que sientes, y que estoy segura, que aún en medio de esa tristeza, Dios va a cumplir la palabra, que hoy te regalé, Dios te va a guardar en el hogar, Dios te va a guardar en el camino, desde ahora, y para siempre. Y por último, quiero darle las gracias, a mi amado esposo, quiero honrarte mi amor, por tu paciencia, por tu paz, si tú tienes un familiar, con fibromialgia, ojalá, y lo dije en el video pasado, ojalá pudieras tener a tu lado, una persona como mi esposo, y si eres familiar, o eres amigo de alguien, en serio, toma en cuenta mis consejos, Luis me da paz, es paciente conmigo, ora por mí, me bendice, me anima, y algo súper importante, me cree, porque las personas, que estamos en esta condición, no nos suelen creer, porque nos ven bien físicamente, si yo les digo en este momento, que me está doliendo, mucho la espalda, y las piernas, y los pies, ustedes no me creen, porque me están viendo bien, pero resulta que si me está doliendo, porque es un dolor, que va por dentro, es interno, es interno, Luis me cree, y lo único que él hace, a diario, es decirme, cómo te puedo ayudar, así que por esa razón, hoy bendigo tu vida, bendigo tu vida esposo, porque eres el regalo, más hermoso que Dios me ha dado, en este tiempo, y esta prueba sin ti, sería muy, muy difícil, gracias por esas canciones, que me, que me llenan el espíritu, que fortalecen mi fe, gracias por levantar mis brazos, gracias por ser, ese Aarón, gracias, por abrazarme, cuando sabes, que estoy en crisis, gracias por no desesperarte, conmigo, y abandonarme, gracias, por mostrarme el amor de Jesús, gracias, por estar conmigo, en los momentos, más críticos, porque nadie sabe, el precio que hemos pagado, para estar, donde Dios, nos está colocando, y sé que lo que viene, para nosotros, es mucho más grande, y mucho mejor, su gloria, estoy segura, será, el doble, en tu vida, en la mía, en nuestro ministerio, en nuestros ministerios, de adoración, y en nuestras propias vidas, en nuestro llamado, en nuestro servicio, como matrimonio, y como familia, gracias, mi amor, gracias, te bendigo, y te amo, a ustedes queridos amigos, gracias, por estar una vez más, aquí conmigo, acompañándome, y, sigamos avanzando, sigamos avanzando, porque Dios está con nosotros, no estamos solos, en el desierto, lo importante, es que tenemos un Dios, bueno, fiel, y muy seguramente, pronto, contaremos, la victoria, de todo este proceso, por el cual, estamos pasando, y que estamos viviendo, un adorazo, y recuerden que nacimos, para ser amados, exageradamente, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video